Suena el zonecito, suena el paso doble, es el primero de los seis letales que restan en este evento, es el toro de nombre, el campanero, son los de San Manuel Eticul, levanta la esconda, el acoso de que el resto va pegando, a mas hijo, a mas hijo, con el lazo tiene que ser chocada. Suena, tiene que ser chocada, son, 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 campanero de Wichon Magana Eticul, es el son de la rabia, es el son que emociona a la afición, y el son que negra el corazón, baila se viene con todo Wichon, y el pleno puesto es el cero, el pleno puesto al macizo, Samuel Escamilla Eticul, Son los letales de Lucho Agaña Ahí vemos A este tono Que viene Tentando en tiro A los caballos Este castallo Este que sacuda la cabeza Este chavo Que ha rotado Alba Manolín Alba Manolín Alba Manolín Alba Manolín Alba Manolín Joga la buena El lazo elegante El lazo elegante También falla Suelta el lazo Ahí jugaron muchachos Se llama ya Epa, epa Lazo libre Lazo libre Ay Dios mío Lazo libre Le ha tocado a la de malas a Yurge Blanco Sáquen el caballo Ha reventado el termómetro En esta plaza Sáquen el caballo Sáquen al Gino Dios Sáquenlo A la verga no mames Y se llama A la verga no mames Se confió Se le fue su pata en el rumbo ¡A la zona! ¡Era ya!